Luis Miguel Fernández. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Buenas tardes, Víctor. Encantado de estar con vosotros. Igualmente. ¿Tormenta perfecta o no? Perfectísima, pero es que no salimos de ella. Lo estaba hablando, hemos salido ahora de una reunión con el subdelegado del Gobierno y me decía Juan Antonio, mi presidente, ¿cómo definirías todo lo que nos está pasando desde hace dos años para acá? Digo, esto es una gincana. Nuestro sector se está convirtiendo en una gincana. La sensación de malabarista y de pasar obstáculos, pruebas, para ir a la siguiente casilla y esperar a ver lo que te pasa es la que tenemos ahora mismo. Pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, no sabe uno por dónde empezar, pero bueno, ya me has dado tú la pista. Si habéis estado con el subdelegado de Gobierno, entiendo que se habrá hablado de la situación de la huelga de transportes, que bueno, nos afecta a todos de muchas maneras, pero a los almerienses más que a nadie, porque casi el 100% del producto que se cultiva en nuestro campo sale por carretera. Y la verdad que la situación empieza a ser dantesca, porque hay muchos almacenes que tienen dificultades serias para sacar el producto. Eso es. Nosotros, la situación se ha ido empeorando desde el lunes. Estamos hablando de productos perecederos, sale por carretera y encima son perecederos. Y la situación ya ayer por la tarde, ayer por la noche y esta mañana ya es insostenible. Empresas ya no pueden cargar, agricultores no pueden descargar su producción en sus cooperativas, en sus empresas, subastas cerradas. La situación es de caos auténtico. Y estamos hablando de que esto lo ha conseguido un grupo que se ha movilizado, que tendrá sus derechos. Y nosotros compartimos también sus reivindicaciones, pero que muy poca gente ha conseguido paralizar el sector prácticamente al tercer día del paro del transporte de esta plataforma. Hemos estado viendo cómo ayer incluso hubo algunos actos vandálicos de pinchar ruedas, de cortar manguitos. Hemos visto también, y así se lo hemos trasladado al subdelegado del Gobierno, cierta pasividad en la Guardia Civil, que sí ha mantenido el orden, ya ha mantenido que no haya conflictos y demás, pero no se ha respetado, entendemos nosotros, el derecho a trabajar de aquellos transportistas que sí querían trabajar y tampoco se ha respetado el derecho de algunos agricultores a poder llevar sus productos a sus cooperativas. Y como eso ha ido empeorando y ya hay amenazas que tenemos en algunas empresas nuestras, amenazas de que como salga un camión, como entra un camión, se le va a quemar, pues la escalada de violencia puede ir a más. Por eso hemos estado con el subdelegado del Gobierno pidiéndole contundencia, que se respete a aquellos transportistas que quieren trabajar y que se proteja la mercancía que salga de Almería, porque es una situación para nosotros muy delicada, terminando la campaña otoño-invierno, con muchos pedidos en la buchaca que tenemos que atender, ¿no? Y nos ha dicho el subdelegado que, bueno, que no entiende y que trasladará esas peticiones a la Huelga Civil y que entiende también para el bien de todos que no haya esa escala de violencia de que hoy se va a actuar con mucha más contundencia para que la escalada de violencia que pudiera haber ya, no solo mañana, sino incluso esta tarde, pues no la tuviera, ¿no? Eso es lo que nos ha trasladado. Bueno, la verdad es que aquí hay dos partes. A mí, no sé a ti, pero a mí la huelga, me parece, yo que estoy en contra de la huelga siempre, porque no me parece el sistema adecuado, me parece por lo menos justa, porque creo que estamos llegando a un punto en que al final, detrás de estos, de la logística, detrás vamos a ir todos, porque es que al final la escalada de costes, de impuestos, de precios en general, de todo, está haciendo irrespirable el clima. Eso es una cosa, pero luego está el derecho que todo el mundo tiene a no ir a la huelga. Claro, son dos cosas. Nosotros mismos vamos a hacer el día 20, el domingo, una gran manifestación, una gran movilización en Madrid, el día 20, ¿no? Pero aquí es una situación complicada. Primero, estamos hablando de una plataforma donde hay muchos autónomos, donde no están del todo organizados, porque no están dentro de la Confederación Nacional, no se reconoce como patronal, no lo reconoce la Administración como interlocutor. El interlocutor que entiende ya llegó a un acuerdo con la Administración en Navidad. La reunión que está habiendo ahora mismo en Madrid no son con esta plataforma, es con los que no han hecho la movilización. Es difícil dirigirte a alguien que tenga esa capacidad de negociación. Hay una cabeza, ¿no? Y también estamos viendo cómo se están sumando otros grupos que no tienen nada que ver con los transportistas, simplemente porque hay manifestación, allí voy, ¿no? Es complicado, es complicado. Nosotros entendemos que es complicado, pero estamos de acuerdo con lo que piden, sí, porque nos afecta a todos y es verdad que nos están machacando a impuestos. No puede ser que una escalada de costes como la que estamos sufriendo, de insumos, de gasolio, de energía, siga manteniendo la misma tasa impositiva al Gobierno a esas herramientas que nosotros necesitamos para trabajar. En Portugal ya han bajado el coste impositivo y aquí no se está haciendo nada, nos dan excusas, que si hay que luchar en Europa. No, no, usted tiene la capacidad para disminuir los impuestos en estos insumos que nosotros necesitamos para trabajar. Energías, gasolio, derivado del petróleo, etc. No lo hace, no lo están haciendo. Estamos todos de acuerdo. Pero también es verdad que hay transportistas que han llegado a un acuerdo con el Gobierno en Navidad, que quieren trabajar, que están dentro de la patronal y que también nos pueden ayudar a nosotros a sacar el producto. Vamos a respetarnos unos y a otros, ¿no? De eso se trata. Y, por supuesto, que no se llegue a la violencia que ya en algunos puntos se está llegando. Por este tipo de cosas es por lo que yo estoy en contra de las huelgas, porque al final es una fiesta a la que se suma siempre lo más indeseable de todo. Pero, bueno, oye, por cierto, habéis estado con el subdelegado. Es que el otro día compareció en su casa, donde él se siente a gusto, el presidente del Gobierno, en la sexta, y preguntado por la respuesta del Gobierno ante la escalada espectacular de los precios y de los costes, dijo, bueno, a final de mes vamos a tener una reunión, tal, no sé qué. ¿A final de mes? Estamos a día 16. El otro día era 14, el día que compareció. Mi pregunta es, a este ritmo, es decir, con esta situación logística y de transporte, ¿cuánto tiempo más puede aguantar el campo almeriense? Muy poco, muy poco, poquísimo. Hoy estaba hablando también con nuestros colegas de Huelva, con F. Huelva, que están totalmente paralizados, las fresas están en la semana más importante para ellos en volumen, no le ayuda a nadie, no pueden denunciarlo, las fresas incluso le duran menos tiempo que a nosotros, y las pérdidas ya no son capaces ni de estimar los millones de euros que han perdido en estos tres días. Nosotros ya estamos perdiendo dinero, pero es que ya no solo es el ingreso tangible que tú puedes calcular de lo que estás perdiendo, sino también son la cantidad de pérdidos que tú no puedes afrontar y que otro país, como Marruecos, sí puede dar satisfacción, ¿no? Si ese coste de oportunidad que puede aprovechar otros países terceros, pues no pueden hacer mucho daño y ese coste es intangible y puede ser mucho mayor a medio y largo plazo, ¿no? Es muy grave lo que está pasando, es muy grave que un grupo pequeño de transportistas con sus derechos y demás puedan paralizar a toda la provincia y pueda poner en jaque la agricultura de Almería en esta campaña que es tan importante para nosotros. Bueno, voy a cambiar de tema, quiero plantearte dos asuntos más, bueno, uno es este del polvo en el ambiente, que, bueno, alguien dirá, bueno, ¿y al pobre gerente de Cuespal qué le vas a contar tú de esto? Bueno, me consta que hay muchos agricultores muy preocupados porque el polvo se ha metido a los invernaderos y realmente no saben qué hacer con él porque es una situación absolutamente nueva. No sé si en Cuespal, desde vuestros servicios técnicos, estáis trabajando en ver un poco pues qué se puede hacer ante esa acumulación de este polvo que nos daña a todos, pero que también daña a las plantas, entiendo yo. daña a las plantas, la planta hace menos, también la inminución de la luminosidad está perjudicando al rendimiento. Bueno, estamos, el producto sale manchado, hay que darle un lavado, hay que darle un cepillado, que también eso supone un coste añadido, pero bueno, estamos, es una situación nueva para nosotros, ya mantén plan el que está trabajando con el comité técnico de Cuespal para ver y hacer seguimiento en aquellos puntos que nos están diciendo, nos están reclamando de mayor preocupación, pero bueno, yo espero que si esta fuese una situación sostenida en el tiempo sea más preocupante, pero hoy mismo se está aclarando, creo yo, se está aclarando ya el cielo, mañana nos dicen que ya no va a haber y simplemente se va a quedar en una disminución no de calidad, sino a lo mejor de muy pocos kilos por estos dos días, ¿no? Y el tema nos puede afectar un poco más el cuaje de la sandía, parece ser, y bueno, pues hay que tener paciencia y sobreponernos en cuanto podamos. A esta nueva prueba dentro de la gincana. Oye, y hay un asunto... Exactamente, la gincana. Hay un asunto que quería también hablar contigo. Estoy especialmente activo, tú me conoces un poco, con una situación de la que he tenido conocimiento en estos días y que he investigado un poco y que es más grave de lo que yo pensaba. Como voy a hablar yo con mis palabras, tú no tienes por qué hacer las tuyas, tú tendrás otra opinión y otras palabras y otra forma de expresarlo, pero yo voy a decirlo a mi manera. Estamos en el sector rastrofrutícola almeriense al pairo, al acecho de grupos auténticamente mafiosos que vienen a timar a los trabajadores inmigrantes a decirles que ellos van a defender unos derechos y no sé qué, no sé cuánto, y a extorsionar, lo digo claro. Eso tiene nombre, eso tiene nombre, Sat Sock, nombre y apellido, Sat Sock. Y todavía tiene más nombres, Sat Sock, tiene nombre José García Cueva, el Coleta Borroca de Almería, etcétera, etcétera. El otro día estuvieron en Agro San Isidro, luego ayer estaban en otra empresa, hoy han vuelto a Campohermoso y yo te lo digo sinceramente, a mí mi lectura que yo hago de esto es, las autoridades no hacen nada ante una práctica absolutamente de extorsión y por otro lado, a ti no te parece que si las empresas os pusierais de acuerdo, esto se tardaba cinco minutos en solucionar ni un duro a los chantajes, y ni un trabajador que tenga relación con esta mafia dentro de las empresas y se les ha acabado el chollo en medio minuto. Pues le hemos hablado varias veces, incluso han entrado aquí, llegaron a subir a la oficina de EcoSpark, llegaron a amedrentar a trabajadores de EcoSpark y tuvimos que llamar a la policía, nosotros denunciamos uno a uno, midieron 18, ya sabes que si son 20 tienen más problemas, pero midieron 18 lo tienen bien contabilizado, le hemos hablado varias veces, y muchas empresas pues ya nuestra recomendación es esa, que por supuesto no se sometan a ningún chantaje, no admitan la interlocución con ellos, tenemos la prueba de que todas las empresas o las pocas empresas desgraciadamente que han entablado conversación con ellos al final siguen chantajeándolo y es mucho peor. Las empresas, tenemos la experiencia que las empresas, pues esto es un problema ya que estamos hablando de tres o cuatro años como mínimo, las empresas que cortaron desde el inicio la relación con ellos, la interlocución, son las empresas que más libres están de esta gente y las que peor están son las que intentaron hablar, intentaron dialogar, intentaron llegar a un acuerdo porque ellos, su interés no es llegar a un acuerdo y buscar el beneficio, el bienestar del empleado, su objetivo es hacer ruido, hacer ruido, molestar, vivir del ruido, vivir del conflicto, vivir de la amenaza y nosotros nos tomamos por la labor, ¿no? A mí me parece que la unidad en esto Luismi haría mucho, es decir, todos de acuerdo. Señores, ni una concesión a esta gentuza porque tengo noticias de que el año pasado llegaron a paralizar la actividad en una empresa y esto es gravísimo porque al final hay puestos de trabajo en juego, hay producción, hay clientes. Y llegaron a cerrar una pequeña empresa dentro de una cooperativa, llegaron a cerrar una pequeña empresa de cinco hectáreas y media, perdón, de cuatro hectáreas, de cuarenta hectáreas, una pequeña empresa de cuarenta hectáreas y llegaron a cerrarla dentro de una cooperativa. Y bueno, salieron las redes sociales y además, claro, toda la gente fuera, toda la gente se cierra la empresa, pues todos los trabajadores eran en la calle, no se podía trabajar, ¿no? pues ellos mismos dentro de las redes sociales se hicieron una foto diciendo no han dejado tirados los empresarios no han dejado tirados a cerrar la empresa y aquí está el invernadero que no podemos trabajar. Pues se lo has cerrado tú, se lo has cerrado tú, que la has llevado a la ruina a esa empresa. Bueno, yo espero y confío en... si tenemos dentro de Coaspal si recomendamos lo que tú dices. No podemos obligar a nuestros asociados que hagan algo, pero si la postura unánime dentro de nuestro grupo es no atenderlos, no reunirnos, no concederles nada y en cuanto haga algún acto fuera de la ley denunciarlo. Tienen muchísimas denuncias, pero ahí están, no se hace nada. Nuestras denuncias que hicimos hace dos años o tres años cuando vinieron aquí y subieron a Medrentas que tenemos vídeo, tenemos de todo, no han hecho nada, no se ha hecho nada. Cogiéndote tu ejemplo, esto es como si quieres afrontar la gincana y tú mismo te pones unas pesas en los pies. Mira, ya tenemos bastante pruebas como para encima aceptar cosas que no tenemos por qué aceptar en el sector. Ni agua. Querido Luis Miguel, que por cierto tenemos una cita dentro de unos días muy chula, ¿lo puedo anunciar ya o no lo puedo anunciar? Si no, lo que tú digas, lo que tú quieras. Es que Luis Miguel Fernández va a ser uno de los primeros que se va a subir al Chester de Es Radio, así que dentro de nada tenemos la grabación en Yelmo Cines de Centro Comercial Torre Cárdenas. Luis Miguel, tráetame bien, tráetame bien. No, 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 vente preparado que va a ser difícil, en serio, ten cuidado, ten cuidado. Cuídate mucho, amigo. Tú también. Un abrazo, un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias.